En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, una palabra que se ha vuelto frecuente en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades, es la palabra servidor. Cuando una persona ya da como un paso más en su compromiso, ya no es solamente un asistente, sino que es una persona que va asumiendo una responsabilidad, con frecuencia se utiliza la palabra servidor. Es una palabra muy bonita, es una palabra muy profunda. Y hoy, precisamente, queremos alimentar un poco nuestro corazón sobre qué quiere decir esto de ser servidor. En esta oportunidad, nos vamos a apoyar sobre todo en la Biblia. Vamos a mirar qué es eso de ser servidor en la Biblia. Recordemos que Jesús dijo, El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino, ¿sino a qué? Sino a servir. O sea que Jesús mismo describe su vida y describe su misión en términos de un servicio. Pero, ¿qué es ese servicio? ¿Qué significa servir verdaderamente a Dios? ¿Qué es servir a los hermanos? ¿Qué es ser servidor? Ahí necesitamos un poco de luz, y esa es la que vamos a buscar en la palabra divina. Cuando nosotros decimos un servidor, en realidad estamos diciendo aquella persona que va a cumplir la voluntad de otro. Esta es la primera idea que quisiera que ustedes apuntaran en sus libretas. El servidor se caracteriza porque hace suya la voluntad de otro. Por eso, cuando una persona tiene sirvientes, se supone que esos sirvientes o servidores van a cumplir su voluntad. En la Escritura, en los Evangelios, encontramos el caso de un hombre que le dice a Jesús, Yo también tengo gente bajo mi mandato, y yo le digo a uno, ve y él va. Le digo a otro, ven y viene. Eso es lo propio del servicio. El servidor, entonces, es el que hace suya la voluntad de otro. Por eso, también la Santísima Virgen dice, Aquí está la servidora, Dulé, en griego. Aquí está la servidora, aquí está la esclava del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, lo que tú quieras, yo lo quiero. Entonces, ¿cuál es la espiritualidad de un servidor? El servidor es el que le dice al Señor, lo que tú quieras, yo lo quiero. Lo que tú ames, yo lo amo. Tu proyecto es mi proyecto. Eso es lo que significa ser servidor. Es abrazar, es apropiarse, es hacer suyo, el proyecto, el camino, la voluntad de otro. Si somos servidores de Dios, quiere decir que para nosotros, su divina voluntad, lo que Él quiere, su proyecto, ya es nuestro. Eso ya es mío. Fíjate entonces cómo el servicio es un misterio de amor. Estamos en la introducción. Ahora ya vamos a ir a los textos más adelante. El servicio es algo de amor. Es algo que brota por amor. Desde su mismo origen, el servidor es una persona que se sabe amada y que quiere amar. Mira cómo funciona. Piensa en lo que son las personas que se aman. Cuando dos personas se aman, por ejemplo, en una pareja, ¿eso qué significa? Lo que a ti te duele, a mí me duele. Si tú estás en un problema, si algo te tiene angustiado, si algo te tiene preocupada, eso ya es mío. ¿Te das cuenta? El amor es el que permite esa apropiación. Hemos dicho, un servidor es aquel que hace suya la voluntad de otro, el proyecto de otro. Pero, ¿cómo se hace para apropiarse de lo que es la realidad de otra persona? ¿Cómo se llega a eso? Respuesta. Se llega a eso porque cuando nosotros tenemos amor, cuando nos sabemos amados y cuando amamos, el amor une. El amor conecta. Porque hay amor, me interesa lo que te está sucediendo. Porque hay amor, me preocupa lo que a ti te preocupa. Entonces, el servicio es un misterio de amor. Me sé amado por Dios. Lo amo. Entonces, lo que Dios quiere, me importa. El proyecto de Dios es mío. Ahí empieza el servicio. Ese es el sentido profundo y bello del servicio. Es un misterio de amor. Y si falta el amor, es muy fácil responder a esa pregunta. Si yo tengo que hacerte caso, pero realmente no eres importante para mí, ni yo siento que tú me quieras, ni yo en realidad te quiero. Pero yo tengo que hacer lo que tú me mandas. Solo hay dos posibilidades. O lo hago por mi propio beneficio. Por ejemplo, porque me estás pagando. O lo hago por miedo, porque me estás amenazando. Esto significa que hay tres maneras de ser servidor. Si hacemos bien nuestras cuentas. Tres maneras. Servidor por amor. Servidor por beneficio. Servidor por miedo. Esos son los tres modos de ser servidor. Servidor por miedo. Porque me amenazan. Es el caso de los esclavos de guerra. O los esclavos en general en el mundo antiguo. El esclavo le toca. Si no hago lo que me mandan, me van a torturar. Me van a golpear. Le van a hacer algo a mi esposa. Entonces, los esclavos en esas sociedades, hacen las cosas. Pero las hacen por, ¿por qué? Por miedo. Son servidores por miedo. Hay otros que son servidores por beneficio, por la paga. El servidor que es servidor por la paga, es el que Cristo llama el mercenario. Por favor, apuntar Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, Jesucristo habla del que hace las cosas. Pero lo hace, ¿por qué? Por una paga. Se llama el mercenario. Esa raíz, merches, alude al pago. El mercenario, es el que funciona por la paga. Pero el que funciona por la paga, no se arriesga a fondo. El que funciona por la paga, cuando ve venir al lobo, huye. Dice Jesús, ¿no? Juan capítulo 10. El que trabaja por la paga, cuando ve venir al lobo, huye. ¿Por qué huye? Bueno, huye, ¿por qué? Porque no va a arriesgarse tanto. Yo no voy a perder mi vida aquí por unas ovejas. Ese es el mercenario. Y hay otro que es el servidor por amor. Jesucristo le da un nombre especial al que es servidor por amor. A ustedes ya no los llamo siervos. A ustedes los llamo amigos. Entonces, para Jesús la clasificación es esa. La clasificación es esa. El servidor, servidor, ni siquiera lo llama servidor. Lo llama amigo. Es servidor por amor. Debajo de ese, está el servidor por lucro. Por beneficio. Ese se llama el mercenario. Y debajo de ese, está el servidor por miedo. Está el que está obligado. Ese es el servidor que está obligado. Y el que está obligado, ¿qué nombre le podemos dar? Pues lo podemos llamar, un prisionero. Entonces, hay tres maneras de ser servidor. Y ahora ya nos quedaron tres palabras. Amigo, mercenario o prisionero. Ya se lo aprendió. Amigo, mercenario o prisionero. El amigo es servidor por un misterio de amor. Porque ha hecho suyo el proyecto del otro. Porque le interesa lo que es importante para el otro. Ese es el servidor por amor. Que llega a ser verdadero, amigo. Si bajamos la calidad, llegamos al mercenario. El mercenario, hace las cosas bien. Pero en el fondo no ama a su señor. No ama el proyecto de su señor. Él está reuniendo lo suyo. Está concentrado en su meta, en su beneficio. Es el mercenario. Y debajo de ese, en la peor condición, está el prisionero. Es prisionero de su miedo. Tengo que hacer esto porque no tengo alternativa. Es el prisionero. Entonces, de ahí surge una primera pregunta para nosotros. ¿En dónde estamos? ¿Somos prisioneros por miedo? Oiga, ¿qué clase de miedo podría ser en nuestra época? Algunas personas tienen, por ejemplo, pánico de condenarse. El miedo a la condenación. La condenación eterna. A veces el miedo a la soledad. A veces el miedo al que dirán. Pero no es lo más frecuente en nuestra época. Esos son los prisioneros. Tienen miedo. El mercenario. Trabajo en las cosas de Dios. Pero en realidad lo que me preocupa, lo que yo quiero es lo mío. Por ejemplo, mi popularidad. Por ejemplo, el dinero que hago con los diezmos en la predicación. Por ejemplo, los amigos que consigo. Por ejemplo, los viajes, los paseos, el ambiente que encuentro. Fácilmente uno es mercenario y no se da cuenta. Luego, está el que es amigo. El verdadero servidor. ¿Cómo sabe uno si uno es mercenario o es amigo? ¿Eso cómo se sabe? Si se puede saber. Respuesta. Jesús nos da la respuesta en Juan capítulo 10. Como ya lo dijimos. El mercenario. Ante el peligro directo, huye. Si se va a perder lo que a mí me interesa. Abandona. El que es amigo. No abandona. Jesús dice una frase en el Evangelio de Juan. Una frase que me impacta mucho. Les dice a los apóstoles. Ustedes son mis amigos porque han perseverado en mis pruebas. Es decir, ustedes no se fueron. El que es verdadero servidor no se va. Hay escándalos en la iglesia. Me duele. La iglesia es mi mamá. Me duele. Que un cura muy famoso abandonó el sacerdocio. Ay, me duele. Me duele. Me duele. Pero no me voy. Mis amigos piensan que yo soy un ridículo. Porque estoy en grupos de oración. Porque hago retiros. Mis amigos piensan que soy un tonto ridículo. No me gusta que me consideren así. No me gusta que me maltraten. No me gusta. ¿Cómo me va a gustar eso? Pero no me voy. La gente dice que soy un tonto. La gente dice que soy ridículo. La gente dice que soy una anticuada. Vos sos una dinosauria. No me gusta que me traten así mis amigas. No me gusta. Pero me quedo. Entonces la característica principal del amigo. Es que el amigo hace todo el camino. El amigo, el servidor. Que es servidor por misterio de amor. Ese servidor. Se queda. Se queda. Llegó el momento difícil. Vamos a organizar un congreso. Cupo total. Acierto. Éxito fulgurante. Aplausos. Felicitaciones. Incluso económicamente. Buen ingreso. Bonito ser servidor en ese día. Vamos a hacer un encuentro. Casi no asistió la gente. No sabemos que falló. No llegó. La gente prefiere otros planes. La gente quiere otras cosas. Nos estamos quedando solos. 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 Me voy a ir. No me voy. Yo estoy cuando hay gran multitud. Yo estoy cuando el grupo está pequeño. Yo estoy en la hora de los aplausos. Yo estoy en la hora de los insultos. Yo estoy cuando Jesús entra en Jerusalén. En medio de las aclamaciones. Yo estoy en el calvario. En medio de los insultos. Lluevan aclamaciones y aplausos. Lluevan insultos o castigos. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Ese es el amigo. Fíjate de nuevo que se parece demasiado a la situación de pareja. También en las relaciones de pareja se dan estos tres niveles. Hay unos que están en relación de pareja. Pero como prisioneros. Por miedo. Yo conocí el caso de una señora. Que se había casado. En mi país Colombia. Y se fue a otro país. Se fue a Canadá. Cuando llegaron a Canadá. La vida económica de ellos. Y de sus hijos. Tenían unos niños pequeños cuando se fueron allá. La vida económica se fue para arriba. Este hombre consiguió un buen empleo. Una empresa gigantesca. Con muy buenos sueldos. Empezaron a ganar dinero. Seriamente. Seriamente. Casa espectacular. Dos, tres automóviles. Vacaciones de lujo. Buena comida. Todo lo que da el dinero. Pero el dinero muchas veces viene mezclado con otras cosas. Resulta que. En medio del libertinaje que se da en muchos lugares. De Canadá especialmente. Bueno y en otros países también. En medio del libertinaje que suele darse en esas clases económicas y políticas altas. Aparecen muchos vicios. Mucha gente que consume droga. Muchos drogadictos. Grandes ejecutivos pero drogadictos. No pueden tener una fiesta si no hay cocaína. Se ofrece abiertamente en la fiesta. Así como en el bar de una fiesta. Se ofrece una cerveza. Un trago. Un vodka. Igual. Ahí hay una oferta y un regalo. En esas grandes fiestas. Hay una oferta. Quieres un poco de heroína. Quieres un shot de heroína. Quieres un poco de cocaína. Común y corriente. Tu marihuana. Tu dosis. Entonces este señor se fue corrompiendo. El esposo de ella. Ganaban muchísimo dinero. Pero también se iba corrompiendo. En medio del consumo de alcohol y de droga. El hombre se empieza a desordenar sexualmente. Supuestamente él empieza a encontrar sus raíces homosexuales. Le empiezan a llamar la atención los muchachitos. De los jovencitos. Esos ejecutivos. Delgaditos. Atléticos. Sumamente bien parecidos. Y este hombre se le despierta un comportamiento homosexual bárbaro. Empiezan las peleas entre ellos. Finalmente. Finalmente. El hombre este. Le dice a la esposa. Yo ya encontré mi verdadera identidad. Ya tenían hijos. Ya encontré mi identidad sexual. Yo soy gay. Y estoy feliz con mi estilo gay. Y tú no me lo vas a cambiar. Tú verás si nos separamos. Si quieren nos separamos. Esta mujer sufre mucho. Se siente burlada, humillada. Siente que ha hecho el peor negocio de su vida. Siente que la ida a ese país prestigioso. Y súper desarrollado. Ha supuesto el desastre familiar. Esa es la manera como ella ve las cosas. Pero ella no quiere separarse. Por supuesto este es un hombre muy inteligente. Ejecutivo. Muy alto nivel. Él es un hombre muy inteligente. Y él ha sabido manejar las cosas. De manera que una gran parte de su dinero. De sus ganancias. De sus ingresos. Quedan en fondos que están por fuera de la sociedad conyugal. Traducido eso significa. Si nos separamos. A ti te queda cualquier cosa. Yo me quedo con todo. Eso es lo que significa. Hay muchas maneras de hacer eso. No es el momento aquí de darles clases a ustedes. De cómo se hace eso. Se utilizan por ejemplo testaferros. No personas que tienen supuestamente esos bienes. Pero en realidad están administrándole a este. La mujer hace sus cuentas. La verdad es que a ella ya no le interesa. Ella es una mujer. En ese momento ella es una mujer relativamente mayor. Hace rato que la vida sexual no le interesa mucho a ella. No le llama la atención. Entonces toma una decisión extraña. Yo me quedo en el matrimonio. Por supuesto yo no voy a dormir con mi esposo que ahora es gay. Él tiene ya sus desórdenes, sus fiestas y tiene sus amantes, sus muchachitos. Yo no voy a dormir con él. Yo no tengo nada que ver de sexo con él. Pero yo sigo casada y sigo teniendo muy buenos carros, muy buenos restaurantes, muy buenas vacaciones, siempre en primera clase. Usted se da cuenta que él la sostiene a ella dentro de esa relación. Por eso te digo que las mismas relaciones que tenemos con Dios son las relaciones que solemos tener con las otras personas. También con las otras personas a veces nos quedamos por miedo. A veces nos quedamos por conveniencia. Y a veces, bendito sea Dios, nos quedamos porque hay verdadero amor. Ella se dio cuenta. Un divorcio va a ser largo, va a ser costoso. Si hago el divorcio, me voy a quedar con una porción mínima. Por decir algo, un 5%. Con lo cual podría vivir muy bien, ¿no? No es que iba a pasar hambre. Pero ella también tenía su propia codicia, su nivel de vida. Entonces, pues sigue el matrimonio así. El hombre allá con su vida gay. Ella sigue con sus amigas, con sus paseos, con sus restaurantes, con sus vestidos. Y yo no tengo nada que ver con ese señor en términos de intimidad. Matrimonio por conveniencia. Claramente eso se llama ser mercenario. Ese es un mercenario. Una mercenaria. Bueno, ahí termina esta introducción, hermanos. Vamos a ver ahora la parte bíblica. Pero resumamos la introducción. La introducción, ¿cuál ha sido? Ser servidor significa hacer mía la voluntad de otro. Eso puede suceder de tres maneras. Puede suceder por miedo. Me va a pasar algo. Si no, lo hago. Puede suceder por conveniencia. Yo estoy sacando un beneficio de esto. O puede suceder por amor. Los nombres que les damos a esos tres tipos de servidores, ¿cuáles son? El servidor por miedo es un prisionero. Prisionero de sus angustias, prisionero de sus miedos. El servidor por su utilidad es un mercenario. Y el servidor, por amor, es verdadero amigo. Vosotros sois mis amigos. Ya no os llamo siervos a vosotros, os llamo amigos. Ya que le hemos dado, me parece, un poquito de profundidad a esa palabra. A la palabra servidor. Ahora sí vamos con Isaías capítulo 42. Yo voy a leer esta traducción que tengo aquí. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. Claramente, es Dios el que está hablando. Les voy a pedir el favor en esta lectura y en un pequeño trabajo que vamos a hacer después. Les voy a pedir el favor de que estén muy atentos a los verbos. Siempre que uno vaya a la Sagrada Escritura, la parte de los verbos es fundamental. Y la razón es muy sencilla. La razón es, porque los verbos son los que denotan las acciones. Y a través de las acciones se conocen los actores, los que actúan. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo. Mi elegido, verbo elegir, verbo sostener, verbo elegir. Si está atento a los verbos, ¿no? He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo. Mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él. Y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama. No grita. No se escuchan proclamaciones en las plazas. No rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse. Sino que hace florecer la justicia en la verdad. Ahí estoy en el versículo 3. Para que usted esté ahí atento en su lectura. No se dejará quebrar, ni aplastar, hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró. Que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella. Que dio aliento a sus habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Para abrir los ojos a los ciegos. Para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Podemos dejar hasta ese versículo 7. Ese es el primer retrato. En el libro del profeta Isaías hay cuatro retratos de los servidores. Cuatro. Este es el primero. Que por supuesto es el que vamos a meditar en primer lugar. Hay cuatro retratos. Hay que darle gracias a Dios realmente. Bueno, por toda su divina palabra. Pero hoy yo siento especial agradecimiento con estos textos. Esto es una maravilla. Porque este es Dios enseñándonos. ¿Qué significa ser servidor? Y ya nos damos cuenta que en siete versículos. Hay una enseñanza. Densa. Jugosa. Nutritiva. Como decimos en mi país. Tiene sustancia. Sustancia. Sabor. Nutrición. ¿Qué vamos a destacar? No vamos a empezar por el versículo primero. Sino vamos a empezar por el versículo 6. Porque ahí es donde aparece la palabra para. La preposición para. Para. Te he llamado. Para. Te he llamado. Llamado. Llamar. Bocare. En latín. Vocación. Primera cosa que nos enseña este texto bíblico en el orden en que lo estamos meditando. Ser servidor es una. Vocación es un. Llamado. Hay que sentir el llamado de Dios. Dios me llama. Me llama para que yo. Le sirva. Acuérdate que esto concuerda. Con lo que nos dice Jesús en San Juan. No fueron ustedes los que me eligieron a mí. Fui yo quien los elegí a ustedes. Yo quien los elegí a ustedes. Entonces el servicio empieza por un llamado. Te he llamado. Eso se llama vocación. Te he llamado para. Eso se llama misión. Entonces un servidor. Ha nacido de una vocación. Y ha nacido para una misión. El de donde. Me ha sacado Dios. Por su palabra. Y el hacia donde me quiere Dios. Por su voluntad. Hay un de donde. Y hay un para donde. Y todo servidor. Conservará. Su cabeza humilde. Y su corazón. Enamorado. Porque claro. Queremos ser de los servidores que aman. Cada servidor. Cada servidor. Conservará. Su cabecita humilde. Y su corazón enamorado. Si recuerda siempre. De donde. Salí por el llamado de Dios. Y hacia donde. Me envía a él. Por su voluntad. Vocación. Vocación. Y. Misión. De donde. Me ha sacado Dios. Hacia donde. Me llama Dios. En un tiempo que tengan. Les invito. A que lean después. Efesios capítulo 2. Usted va a encontrar que el apóstol San Pablo. Les dice a los cristianos de Efesios. Lo que ellos eran. Ustedes eran. Y de allá los sacó Dios. Muchas personas en la Santa Iglesia. Tienen una historia de conversión. Y es muy importante recordar lo que yo era. ¿De donde me sacó Dios? Hay personas que pueden recordar. Dios me sacó del mundo de la droga. Dios me sacó de una depresión profunda. Dios me sacó de estar mendigando amor por todas partes. Como la samaritana. La samaritana mendigaba amor. Ya llevaba seis maridos. Con este no se pudo. Vamos a ver con otro. No se pudo. Otro. 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 Hay muchas samaritanas también en nuestro tiempo. Hay muchas mujeres. Que con cada relación. Sienten la tristeza de que su cuerpo queda sucio. Impuro. Utilizado. Me han usado. Me han manoseado. Se han aprovechado de mí. Me han usado. Pero de ahí me sacó el Señor. Yo conocí a Jesucristo. Y cuando conocí a Jesucristo. Conocí un amor que no me usa. Conocí un amor que me transforma. Un amor que me da la dignidad. Que yo nunca pensé recuperar. Porque yo creía que yo era una basura. Dice una mujer en su testimonio. De ahí me sacó el Señor. Entonces, ¿Dónde? Obtiene el servidor las dos grandes virtudes que necesita. ¿Cuáles serán? La humildad. Y el amor. Si no tiene humildad. No puede reconocer como Señor a su Señor. Precisamente ese es el problema del demonio. El lema de Satanás. Dios nos preserve de él y de sus engaños. El lema de Satanás es. No serviré. Non serviam. Ese es el lema de Satanás. No reconozco a Dios como Señor. Por eso. El pecado. En el que se pudre para siempre. El corazón del demonio es. El pecado de la soberbia. Y por eso todo servidor necesita humildad. No se puede ser servidor sin humildad. Solamente la humildad me permite reconocer que él es el Señor. Solo la humildad me permite decir que él es el que merece la gloria. Solo la humildad. Y solo el amor es el que hace que yo no sea un prisionero de mis miedos. Solo el amor es el que hace que yo no me concentre en mi beneficio. Mi lucro, mi provecho. Por eso humildad y amor son las dos grandes columnas de todo servidor. No se puede funcionar sin ellas. Gran humildad y gran amor. Y de donde viene la humildad y el amor. Aquí nos lo está diciendo Isaías en el capítulo 6. Eh perdón, capítulo 42, versículo 6. Te he llamado para vocación y misión. Recuerda de donde te ha sacado Dios. Recuerda lo que ha hecho por ti. Y recuerda lo que quiere de ti. Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti. Es más fácil mantener la humildad. Mantener la cabecita humilde. De donde me sacó Dios. Pero. Luego necesitamos amor. Y ese amor brota cuando yo descubro para que me quiere él. Mis hermanos. Si yo aplico estas palabras a mi propia vida. Me quedo asombrado. Me quedo asombrado. Retrocedamos unos cuantos años. Porque este que les habla ya tiene una cuenta. Retrocedamos unos cuantos años. Para ser más precisos. Devuelve la película a 35 años. Por lo que yo veo de caras aquí. Creo que casi ninguno estaría. Retrocedamos la película a 35 años. Te encuentras a un muchacho. Estudiante de física. Universidad Nacional de Colombia. Un estudiante camino del ateísmo. Un estudiante de ciencia. Cada vez más idólatra de la ciencia. Cada vez menos oración. Cada vez menos misa. Cada vez menos y menos de todo. Hermanos. Este que les habla. Iba acelerado. Rumbo al abismo del ateísmo. Yo iba hacia allá. No llegué. No llegué. Por la misericordia de Dios. No llegué. Por unas providencias preciosas. Del Señor. En las cuales estuvo. La Santísima Virgen María. Pero yo iba para allá. Para allá iba. De allá me saca el Señor. A través de los grupos de oración. Empiezo a disfrutar la palabra. La palabra divina. Me va entrando una fascinación. Por la palabra de Dios. Un día mi atención se posa en la figura de San Pablo. Por allá en el capítulo como 15. 16 de los romanos. Me parece que es 16. Donde él dice. Lo he llenado todo. Refiriéndose a la cuenca del Mediterráneo. Lo he llenado todo. Del Evangelio de Cristo. Cuando yo pienso. Cuáles eran las condiciones de viaje. En el siglo primero. Y oigo a este Señor. Que siente que ha llenado del Evangelio. El mar Mediterráneo. Surge dentro de mí. Cuando yo tenía eso. Como 18, 19 años. Surge dentro de mí un deseo. Que bonito sería. Predicar el nombre de Jesús. Que bonito predicar el Evangelio. En muchas partes. Es el sueño de un muchachito. Es el sueño de un jovencito. 18, 19 años. Ese sueño se ha cumplido. Este servidor que les habla. Llamado por misericordia del Señor. Para estar a su servicio. Ha estado predicando. En Seúl. En Seúl. Y en las montañas de Corea del Sur. En Macau. En Hong Kong. En Kaohsiung. Dentro de la isla de Taiwán. En Tokio. Y otros lugares de Asia. En Irlanda. En Londres. En Grimsby. En Portugal. En España. En casi todos los países de América. Cuando yo me pongo a pensar. Hacia donde iba mi vida. Cuando me pongo a pensar. Lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando me pongo a pensar. A que me llama el. Que crees que siento. Siento humildad. Porque lo que estaba arruinando mi vida. Por supuesto que era la soberbia y la vanidad. Pero sabes que más siento. Amor. Yo puedo decir. Con esa sonrisa que tú estás viendo en mi rostro en este momento. Él me ha amado. Yo soy un amado de Él. Y esa es la clave del servidor. De donde me sacó Dios. Y para que me quiere. Y cuando tú vas descubriendo de donde te sacó Dios. Y para que te quiere. Vas descubriendo también. Que grande es su amor. Y vas descubriendo también. Que cosas tan terribles. Nuestra rebeldía. Nuestro pecado. Pero sigamos leyendo. Yo ya ve. Te he llamado. Para cumplir mi justicia. Aquí necesitamos un poquito de ayuda. Para saber que quiere decir esa frase. Cumplir mi justicia. Estoy leyendo. Isaías 42.6. Yo quiero oír algunas de las traducciones de ustedes. Para ver como traducen esa expresión. Aquí está. Que la Biblia latinoamericana dice. Para cumplir mi justicia. Pero quiero oír otras. ¿Qué dice ahí? Toca que digas bien duro para que se alcance a oír. En nombre de la justicia. ¿Para qué dice? Léelo completo hasta ahí. Yo ya ve. Te he llamado. En nombre de la justicia. Te he llamado. En nombre de la justicia. Como que se entiende menos ese. Ahí que dice el tuyo. Es el mismo. Ahí que dice. El mismo también. ¿Quién tiene otra traducción? A ver allá. No. Antes de eso. Lé desde el principio hasta antes de eso. Yo el Señor te llamé. Según mi plan salvador. Allá dice en nombre de la justicia. Aquí dice para cumplir mi justicia. Está difícil. Está difícil esto. Todavía oigamos otro. ¿Tú cuál tienes? ¿Esa es como Jerusalén o cuál es esa? Es el mismo que yo tengo aquí. Vamos a tratar de recordar. Vamos a recordar o aprender lo que significa justicia. Justicia. Porque en la Biblia. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Bueno. También en el Nuevo. La palabra justicia. Tiene un significado muy preciso. ¿Qué es justicia? En la Biblia. La justicia no es una cualidad abstracta. Por ejemplo. De las relaciones humanas. En la Biblia. Se llama justo. Aquello que se ajusta. Al querer. Santo, bueno y sabio de Dios. O sea que la justicia. Es la característica que tienen. Aquellas personas. Aquellas situaciones. Aquellas iniciativas. Aquellos proyectos. Que se apegan. Que se ajustan al plan de Dios. En español. Nosotros tenemos un verbo. Que nos ayuda a entender el verbo hebreo. Y el sustantivo correspondiente. En español. Tenemos un verbo. Ajustar. Esa puerta está desajustada. ¿Qué quiere decir? No cierra bien. No cuadra bien en el marco. No entra bien en el marco. Ya vino el carpintero. Ayer por la tarde. La dejó bien. Ajustada. ¿Qué quiere decir? Ahora entra perfectamente. Ahora sí caza bien. Ahora sí. Está ajustada. Está ajustada. Entonces hacer justicia. Según la Biblia es. Ajustar. Y ajustar es. Entrar bien en el plan de Dios. Escriba eso que le conviene. Y porque eso no se encuentra en otras partes fácilmente. Escriba eso. Hacer justicia. Hacer justicia. Es. Ajustar. Una relación. Un proyecto. Una iniciativa. Una persona. Al plan de Dios. O sea que. ¿Quién es el pecador? En la Biblia. ¿Quién es el pecador? El pecador es un desajustado. Y usted sabe que pasa cuando un carro está desajustado. Una movilidad cuando está desajustada. ¿Qué pasa? Que está haciendo ruido. Que se está dañando. Que no funciona bien. Que gasta más de lo que debería. Ese es el pecador. El pecador es el que anda haciendo ruido. Es el que gasta más de lo que necesita. Es el que se está dañando a sí mismo. El motor está desajustado. Los pistones no están bien sincronizados. ¿Qué le está pasando a ese motor? Se está autodestruyendo. Un motor desajustado se te va a dañar. Y el daño te sale costosísimo. Toca prácticamente otro motor. Entonces un pecador. ¿Quién es un desajustado? Desajustado porque hay ruido. Desajustado porque se está haciendo daño. Y uno se da cuenta que eso es así. Cuando una persona está en pecado. Una persona está desajustada. Por eso la persona que está en pecado. Es una persona que no encuentra paz. No encuentra paz. Y lleva como un ruido adentro. Usted y yo conocemos personas así. O tal vez estamos viviendo así. O tal vez hemos vivido así. La persona que está fuera de Dios. Es una persona que está desajustada. Es una persona que no encuentra. No encuentra sosiego. Es una persona que siente un ruido interior. Y muchas veces es una persona que necesita ruido. ¿Usted sabe lo que pasa? Cuando el mecánico no encuentra el motivo de un ruido en el carro. Eso le pasó a un amigo mío. Íbamos en el carro. Y me pregunta él. ¿Tú no sientes un ruidito? Le digo. Sí. Estoy notando. Hay un chuic. 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 Yo le estoy notando una cosa ahí. Pero no te había dicho nada. Por no molestarte. Me dice mi amigo. Ya lo llevé al mecánico. ¿Y sabe qué solución me dio? Compre un radio más fuerte. Entonces hay personas que tienen la vida desajustada. Y lo que hacen es comprar un radio más fuerte. Poner más ruido. Que le tape el ruido. Pero tienen ruido adentro. Por eso les fastidia el silencio. Por eso les fastidia la soledad. Por eso no se soportan en soledad. No se soportan. ¿Por qué no se soportan? Porque tienen ruido adentro. Porque se están haciendo daño a sí mismos. Entonces ¿qué es hacer justicia? Hacer justicia es acercar las cosas. Aproximar las cosas. Llevar las cosas para que se ajusten al plan de Dios. A la voluntad de Dios. ¿Cómo dirían los hebreos? Un problema de pareja. Que se ha arreglado. ¿Llamarían a eso? Se ha hecho justicia. Este hombre vivía quejándose de esa mujer. Esa mujer vivía quejándose de ese hombre. Entre ellos había mucho ruido. Mucho ruido. Siempre cuando hay pecado hay mucho ruido. Mucho ruido. Mucho insulto. Mucha acusación. Mucho no te aguanto. Tú no me aguantas. Esto no sirve. Se estaban haciendo daño continuamente. Tú me humillas. Yo te humillo. Ya tú sabes cómo insultarme para que me duela. Pero yo ya sé qué decirte para que te duela. Se hacen daño entre ellos. Gracias a Dios fueron a un buen retiro espiritual. Gracias a Dios hicieron una buena confesión. Gracias a Dios recibieron una buena consejería. Después de dos, tres reuniones de consejería empieza a cambiar totalmente la situación. Se acaba el ruido. Se acaban los gritos. Se acaba el daño mutuo. Se acaba. Ya ponen a Dios en el centro de sus vidas. Ya el Señor empieza a reinar en esa historia. Ya empiezan a reconciliarse. Ya no hacen ruido. Ya ahora se quieren. Se han ajustado. Se han ajustado entre ellos. Ahora sí sienten que cazan perfectamente. Como la puerta con el marco. Oiga, es tan bonito todo lo que Dios hace. Tan hermoso. Es tan hermoso lo que Dios hace, por ejemplo, con la pareja. Es tan hermoso pensar. Como también en el plano biológico. Los cuerpos cazan perfectamente. Estamos hechos así. Uno mira la hermosura del plan de Dios. Y uno mira como los cuerpos, especialmente en la unión íntima. En la intimidad sexual, los cuerpos cazan completamente. Se unen. En medio de esa unión. Están sintiendo somos el uno para el otro. Yo soy para ti, tú eres para mí. Eso es bellísimo. Bellísimo. O sea, ya están ajustados. Ahí se da uno cuenta como el plan de Dios es un plan claramente de diferenciación sexual y de complementariedad. Eso no puede darse entre dos hombres o entre dos mujeres. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. Eso no puede darse. Es una hermosura. Una hermosura lo que Dios ha hecho. Entonces, a través de ese arrepentimiento, confesión, retiro espiritual, consejería. Que se hizo justicia. Así hablaría un hebreo. Justicia que quiere decir, ya se ajustaron. Se ajustaron a Dios. Se ajustaron al querer de Dios. Y ya se ajustan el uno al otro. Ya hay justicia. ¿Y qué es lo que nos dice Isaías 42, versículo 6? Nos dice eso exactamente. Dice, te he llamado para cumplir mi justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que el papel de un servidor, ¿cuál es? El papel de un servidor es llevar su vida y las vidas de los demás para que se... ¿Se qué? Se ajusten a quién. Al plan de Dios. ¿Cuál es la gran misión de un servidor? Organizar congresos, encuentros y retiros. ¿Cuál es el gran papel de un servidor? Yo soy el encargado del sonido. Mi trabajo es que el sonido funcione. ¿Cuál es el gran trabajo de un servidor? Yo soy el de la música. Mi trabajo es cargar el guitarrón, tocar bueno, animar a la gente. No, señor. ¿Tu trabajo cuál es? A través de... El sonido. A través de... Servir unos refrigerios. Yo sé que ya hay gente que se está preguntando. Lo del refrigerio, ¿qué? Posiblemente ya desayunaron y ya comieron más después del desayuno. Pero todavía ya se están preguntando. Entonces, mi gran trabajo... Mi gran trabajo... Mi gran trabajo no es servir unos refrigerios. Mi gran trabajo, ¿cuál es? Acercar. Acercarme. Y acercar a los demás. ¿A qué? A que se... Ajusten. Si no responden, esto se vuelve más largo. Y más se retrasa el refrigerio. Llevar a los demás aquí, ¿qué? A apenas se le dice el refrigerio. Vamos a responder, vamos a responder. A que se ajusten, ¿a qué? Se despierta la inteligencia, la perspicacia. Ese es el servidor. Entonces, ¿yo para qué ofrezco unos refrigerios? Es parte... De algo más grande. Que consiste en qué? En que la gente se ajuste al plan de Dios. Ahí está. ¿Y usted por qué toca ese guitarrón? Ese teclado. ¿Usted por qué toca ese teclado? Ah, porque me gusta. Si usted lo mira únicamente como su gusto. Tal vez usted es un mercenario. Usted se está dando gusto a usted. Es que lo más importante no es que me guste. Sino que yo me he dado cuenta que a través de la música, la gente entra en sintonía con el Señor. Ah, entonces ahora sí nos entendemos. Estás buscando que se... ¿Se qué? ¿A qué? Estás buscando que se ajusten al plan de Dios. Entonces, fíjate lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo puede un servidor conservar la humildad? Recordando de dónde lo sacó Dios. ¿Cómo puede un servidor aumentar el amor? Recordando qué promesas le ha hecho el Señor y a dónde quiere llevarlo. ¿Cuál es el trabajo fundamental de un servidor? Hacer justicia. ¿En qué consiste hacer justicia? Consiste en acercar a las personas, impulsar a las personas, atraer a las personas, llevar a la gente, en última darle un empellón a la gente. ¿Para qué? Para que se ajusten al plan de Dios. Te he formado. Tan bonito esto. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado. Y aquí vienen otros dos verbos. Para que unas a mi pueblo. Y para que seas luz de las naciones. Para que unas a mi pueblo. Y para que seas luz de las naciones. Entonces, ¿cuáles son los tres deberes de todo servidor? Bendito sea Dios por aquellos que siguen tomando sus apuntes. Otros, en cambio, me miran con ojos concentrados de búho. ¿Cuáles son los tres deberes principales del servidor? Las tres tareas principales son. Hacer justicia. Unir al pueblo. Y ser luz de las naciones. Un poquito traducido a nuestro tiempo. Hacer justicia, ¿qué quiere decir? Acercar la gente al plan de Dios. Unir al pueblo, ¿qué quiere decir? Ser ministros de reconciliación y de unión. Ayudar a la reconciliación y la unión. Y tercero, ser luz de las naciones. ¿Qué quiere decir? Ser testimonio visible de la gloria del Señor. Eso es ser servidor. Y todo está en Isaías 42.6. Y son siete versículos y solamente hemos reflexionado en uno. Pero le dije que ese era especialmente jugoso. Es un versículo jugoso. Como cuando usted toma una de esas frutas, una fruta que le guste a usted, usted la exprime, una fruta jugosa. Entonces, aquí tenemos un versículo jugoso. Isaías 42.6. Ahí está la humildad. Ahí está el amor. Ahí está la tarea principal. Las tres tareas principales de un servidor. Bendito sea el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenga la gentileza de permanecer un momento en silencio, ahí sentados. Sin hacer mala cara. Quédense sentaditos. Y durante unos dos minutos piensen. ¿Qué me quiso decir el Señor con esta charla? ¿Cuál es la parte que más necesitaba o necesito yo? Dos minuticos para esa pregunta.